Nuevo programa de Siberius La guitarra Aquí podremos aprender a tocar la guitarra con tablatura Si queremos poner también partitura Y las notas en el piano Aquí se verán las notas Y así suena y se ven las notas En el piano y en la guitarra Y en la tablatura Hay que tener una buena tarjeta de sonido Que yo la tengo muy mala